¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar Zelda Ocarina of Time para 3DS, ¿no? Ya como muchos sabéis, y he dicho muchas veces, pues es mi juego favorito de todos los tiempos Tengo muchos recuerdos de este juego cuando era pequeño, ¿vale? No sé, tendría a lo mejor 10, 11 años, no me acuerdo cuándo salió, en el 99 por ahí, en el 98 No me acuerdo, pero vamos, yo lo jugué en Nintendo 64 que estaba completamente en inglés Y era eso una jodida locura Tengo aquí una partida empezada Que de hecho, no sé si puedo borrar, a ver Porque la he empezado pues para ver si todo fuera bien y tal Y bueno, tiene algunos bugs, ¿vale? Porque lo estoy jugando en emulador Vamos a borrar esto Y vamos a empezar una partida nueva Tiene un bug de que a algunos personajes se les sale ahí un hombro, tío, no sé por qué No sé si alguien a lo mejor sabe solucionar eso Me gustaría solucionarlo No es que me moleste demasiado, pero creo que en alguna cinemática tampoco es que vaya demasiado fino Entonces ahí sí que me puede joder un poquito más Pero bueno, jugablemente parece que va bastante bien Así que voy a darle En el vasto y frondoso bosque de Hyrule hace mucho que soy el espíritu guardián Me conocen como el árbol de Q Buah, nitiquísimo, loco Madre mía Los niños del bosque, los llamados Kokiri, viven aquí conmigo Cada Kokiri tiene su propia hada protectora Menos este chiquitín Sin embargo, hay un niño que no tiene hada Qué majete es Link, ¿eh? Pobrecito No tenía hada todavía porque estaba destinado, loco Mira, ¿veis lo que digo? Esto sí que me da un poquito de rabia, ¿eh? De que vaya así de mal He estado pensando a lo mejor en jugarlo en la versión original Que también se puede jugar en emulador y tal Y seguro que, bueno, de hecho ya la he jugado más veces y no pasan estas cosas Pero es que esta se ve mucho mejor Entonces fíjate qué majete Link, loco Madre mía El Ganondorf Pero sí, sí me fastidia bastante que pasen esas cosas en las cinemáticas, ¿eh? Navi, Navi, ¿dónde estás? Acércate Pero es que mira, ¿cómo se ve esto, loco, de 3DS? Es acojonante Oh, Adanabi, escucha las palabras del árbol de Q No lo sientes, puedo notar cómo el mal desciende sobre esta tierra En este mismo momento las fuerzas maléficas se están preparando para atacar nuestra tierra de Hyrule Durante largos años, el bosque Kokiri, la fuente de la vida, ha actuado como barrera frente a las agresiones exteriores y ha mantenido el orden del mundo Pero incluso mi poder palidece frente a la enorme amenaza que se cierne sobre nosotros Ha llegado el momento de que el niño sin nada inicie su viaje El joven destinado a devolver Hyrule Bueno, ¿qué piensas? Algunos están igual tirando los pelos por decir Hyrule, ¿eh? Porque muchos dicen, ja, Hyrule, no sé qué Yo digo Hyrule, es lo que hay Al camino de la justicia y la paz Adelante, Navi, encuentra a nuestro joven héroe y traela ante mí No me queda mucho tiempo Vuela, Navi, vuela El futuro del bosque no del mundo, depende de ti Madre mía Luego, Navi también, la de cariño que se le coge, colega A muchos le vuelve loco el Hyrule, a mí me encanta Yo lo tuve hasta de sonido de Whatsapp y todo Se ralentiza un poquito a veces, parece, ¿no? Por la música lo digo Y esas líneas de Lubensink, no sé si a lo mejor lo puedo solucionar Mira, mira, esto es lo que digo el hombro Que se le sale ahí el jodido hombro, tío Eso me gustaría bastante poder solucionarlo, la verdad Y lo de la cinemática, madre mía, ¿qué ha pasado ahí? Estamos viendo pedazos de personas A lo mejor es del modelo ese, simplemente, ¿sabes? Que puede ser Y si es así, pues oye Tampoco es que aquí... Hombre, cada vez que empecemos, empezamos desde aquí, yo creo Si no recuerdo mal Al menos de niño, ¿no? Madre mía Ya tiene hada Hola, Link, despierta El gran Aldeco quiere hablar contigo Link, levántate Está ahí temblando, loco ¡Eh, arriba! Espérate, voy a bajar un poquito el ventilador Que igual está reventando aquí y suena mucho, ¿no? Es posible que el destino de Lubel Depende de un niño tan aragán Luego está en español latino O sea, a lo mejor a mí hay cosas que igual me suenan raro Esa es otra cosa igual O sea, si lo hubiera jugado el original También está en español Que yo cuando lo jugué en emulador en español ¡Buah, flipé, qué gozada! Bien, por fin te has despertado Soy el hada, Navi El gran árbol de Q me pidió que fuera tu compañera Me alegro de conocerte El gran árbol de Q quiere verte Vamos, no hay tiempo que perder Vamos Madre mía, ya nos manejamos por aquí Dios mío Aquí Esto No, aquí no puedo leer nada todavía No me acuerdo Es que me acuerdo de cositas Pero no de mucho Mira que lo juego a veces Si lo juego, ¿eh? Pero bueno, normalmente lo juego a lo mejor una vez cada dos años Cada tres Cuando me va apeteciendo, ¿vale? Esta última vez a lo mejor llevo sin jugarlo Uy, que he ralentizado aquí ahora, loco Desde que salió en la 3DS, ¿vale? Yo creo que fue la última vez que lo jugué O sea, ya ha llovido unas cuantas veces Eh, hola, Link ¿Qué pasa, Saria? Vamos para abajo ¿Qué te cuentas, tía? No lo puedo creer, un hada Por fin tienes un hada que te acompañe, Link Guau, qué buena noticia Me alegro mucho por ti Ahora eres un verdadero coquiri, Link ¿En serio? ¿Dices que el gran árbol de Q te ha convocado? Es un gran honor Yo te espero aquí En marcha Ve a ver al gran árbol de Q Pues venga, hasta luego, tía Ahora, deberíamos de ir a coger ya la espada de esas cosas ¿No? Me imagino Lo primerito que hay que hacer Y ya poder Y andar por aquí A ver si cogemos algunas Rupias de estas Para que me den Pues más Bueno, para luego comprarme los Q De esas cosas, ¿no? Por aquí creo que si saltabas Vamos Me daban ahí 5 rupitas Y por ahí también creo que si iba Me conseguía otras 5 O sea, que voy a ir consiguiéndolas Porque luego Puedo levantar piedras y tal Pero Me da un poquito de pereza Este juego la verdad que sí Uy, mi madre Ay, me cago en la vida Este juego Quien no lo haya jugado Tenéis que jugarlo O sea Y encima ahora que está La remasterización esta Es que no hay excusa ninguna, loco Así que No puedo mover la cámara O sea, para moverla Tienes que hacerlo así Pero bueno Acostumbro a esta casa Acostumbrando Jijiji Veo que has llegado hasta aquí Arriba Eres muy valeroso Ya te digo Luego hay cosas Que tendremos que ir viendo Por ejemplo Los controles No sé si los tengo Muy bien Puestos ¿Vale? Habrá que ver luego Para tocar la ocarina Y todo eso A ver cómo Hacemos Igual te voy a tocar ahí Un poquito Bueno, por aquí ¿Cómo nos me ha agachado, loco? Ahí Vamos para adentro Cogemos la espada Pillamos ahí Cortamos algunas hierbas Y eso Y a ver si tengo ya No acuerdo cuántas rupias serán ¿20 o 30 rupias? ¿O 30? A ver, por favor Link, mira para allá Ay, mi madre Por aquí hay una piedra Que seguro que me revienta Está por ahí, mira Corre, corre, Link Madre mía Si es que te lo digo Me lo sé de memoria No, no, no me creáis Hay muchas cosas que Sobre todo en el templo del agua Veremos a ver Y ahora en el del pescado Este, el de los Zora También me toca bastante las narices Tiene la espada Kokiri Toca en la pantalla táctil Para abrir la pantalla de equipo Y equiparla Puedes tomar prestado Este enigmático tesoro De los Kokiri Pero practica con ella Antes de meterte en una pelea No te preocupes, hombre A ver, ¿y cómo me lo equipo, loco? ¿Dónde está? ¿Dónde tengo? Aquí A ver Equipo Equipar Ahí está Venga Atrás Y ahí se va la piedra O no sé si por aquí Creo que había más rupias también ¿Eh? De estas gordas Bueno, gordas De estas Ahí, mira, mira Ahí hay una Antes de cogerla Ah, sí, mira Yo me voy a ver A ver, ¿y cómo hacía? Ahí, ahí Con esto se ataca Pues vale A ver, por ahí no había más camino Aquí tenemos otra rupia Sí, señor ¿Cuántas tengo ya? 24 Igual me llega ya Hombre, no creo Igual son 25 o 30 Yo creo, ¿eh? Todas las que pueda pillar Esto no me dará Ahora cortamos ahí afuera Vámonos Atraviesa por ahí Link Está guapo, ¿eh? Y luego mola Porque tampoco cambia Prácticamente nada Del juego original ¿Sabes? Este El remaster este O el remake O como coño se llame Venga, que te meto tú Sí que hay una cosa Que ahora os lo enseño La he pasado ya de largo Pues nunca le hago ni caso Y es que aquí En el juego este Uy, que tirón ha dado ahí Hay como una piedra aquí abajo Que si te atascas Puedes venir aquí Y mirar a ver Qué te dice, ¿sabes? En esta piedra Que esto no estaba En el juego original Pero yo creo que es lo único realmente Todo lo demás Es un calco Y eso está guay Aquí la saco, ¿eh? No me acordaba yo De que en esta casa Había todos estos cofres, loco Un corazoncito y todo ¿Qué? ¿Hay otro corazón? Dame 5 rupias, hombre Bueno, una también me vale El caso es que ¡Ey! No quería salir Pero bueno, ya que hemos salido Nos vamos de aquí No me acordaba, ¿eh? Te lo digo Que en esa casa había Rupias, tú O bueno, cofres Que las casas Yo creo que ya ni entraba A ver, espérate Que igual están saliendo rupias por ahí Y no las estoy viendo ¿Cuántas tenemos? 38 Yo creo que ya lo podemos comprar Sobrado, ¿no? Vamos a comprarlo Aquí está la tienda Ah, mira, me han multado a dar estas Pues nada Hola, el link usable Para mirar hacia aquí Y hablar conmigo Sí, no te preocupes Si ya me sé la historia No te preocupes por eso Por aquí también Madre mía Este solo es el hombro Por aquí también había rupias Míralo Tras 5 Y ahora pues compramos el ejudito, ¿no? Que si no, el desgraciado ese no nos va a dejar pasar 40 rupias ¡Ostras! ¿Sabes que era más barato? Pues nada Para mí Lo mismo Que me lo equipe Uy No quería No quería nada más Chiquitín Que no, que no Ahí está Ahora vamos a equipárnoslo Que si no, no vale Equipado Eh Macho, macho Ay, joder Qué rabia, loco Tengo que usar el ratón Para al lado de la pantalla táctil Pero bueno Lo demás lo estoy jugando con mando Y está bastante guay Entonces ahora nos vamos por aquí Que aquí está el cabezón este ¿Este cómo se llamaba? No me acuerdo Que no nos deja pasar Si no llevamos una espada y un escudo Pero como ya lo tenemos Pues nos hemos adelantado un paso Así que venga Hasta a un lado, loco ¿Cómo se llamaba? Mido Era el gran Mido, es verdad Uf, cómo has llegado A ser el favorito de Sharia Y la gran Abol Deku Eh Venga, a tu casa Y aquí empieza ya la juerga, ¿no? Vamos a sacar esto Que por aquí hay bicho ya ¿No? Sí Vamos Venga Nuestras primeras plantitas Y los palos de Kuku Aquí creo que se usaban Esta es bastante rápida Esta mazmorra Primera Bueno, es la primera Entonces pues Tiene que ser rapidilla Hombre Si no Pero mira que impresionante esto Loco Me parece increíble El árbol de Kuku Estamos aquí otra vez El gran árbol de Kuku Ah, he vuelto Míralo Oh, Navi Necesito a que me ayudes a liberarme de ella Con tu valor y sabiduría Si, un niño, tío ¿Tienes el valor suficiente para cumplir este cometido? La duda ofende Así que venga, abre esa boquita Que así sea valiente Que así sea valiente Link Entra junto a Navi A la Navi Haz de ayudar a Link Cuando Navi hable Usa el simbolito ese En la pantalla táctil O bueno, en el cuadradito O sea, por pequeñito Y presta mucha atención A lo que dice Link Pues venga Vamos para adentro, ¿no? No perdamos tiempo Por ahí creo que había más plantas Sí, efectivamente Pero, eh Tampoco nos va a hacer falta Muchos palos ¿Sabes lo que te digo? Así que vamos del tirón Nos pasamos El primer boss este Mira, que juego Como se ve loco Una diferencia, loco Madre mía Es brutal ¿Y tú qué pasa? Eh Eh, como te me defendía Ah, vale, con este Porque a mí me la comió, por tonto Tenemos ya nuestras nueces también Vamos a ver si me da Ahí está un corazoncito de estos Tranquilo, tranquilo Que te reviento Ahí está Y ahora hay que subir para arriba, ¿no? Para luego caer por el agujerito este Romper la tela No, así es que este es fácil Este es fácil, loco Es fácil y rápido O sea que Deberíamos poder hacerlo sin problema Oh, primer cofre Y aquí las arañitas Estas desgracias Eh, me ha cortado Mira esta pared Las enredaderas que Que las cubren Parecen bastante fuertes ¿Por qué no intentas Estrepar por ellas, Link? Tranquila, Navia Eso iba No me metas prisa Ah, ¿qué hay aquí? Aquí estaba la brújula O el mapa No me acuerdo Dame lo que sea El mapa Pues vale Entonces ahora Debemos de subir por aquí Que creo que esto se podía Reventar Bueno, voy a ver si puedo subir Lo que tenemos que hacer Es subir sin que nos mire, loco Uf Si te miran Nos quedamos así quietos un poquito Y ahí se olvidan, ¿sabes? Fácil También podemos reventarlas Desde abajo, ¿sabes? Creo que si la tiramos una nuez O no me acuerdo cómo era Bueno, el tirachinas o algo, ¿no? Aunque me estoy saltando El tirachinas Aunque me estoy saltando El tirachinas, espérate Vamos por ahí Que no me acuerdo muy bien Que había por aquí Y a lo mejor Hay algo importante Para una puerta Colócate frente a ella No te preocupes Navi Sé abrir las puertas Eh, ¿qué pasa contigo? Venga, a tu casa Arrinconado de ahí Ven Ay, lo siento señor Si te doy un consejo ¿Me dejarás ir? Bueno, ya veremos Depende del consejo Si saltar desde un precipicio Y deslizas hacia adelante Rodarás por el suelo Sin hacerte daño Aunque no puedo garantizar Que funcione Si el precipicio es muy, muy alto Jejeje Inténtalo si eres valiente Bueno, ya veremos Si lo intento o no Eso está en mi mano No es la tuya ¿Y aquí? ¿Qué había aquí, loco? Vamos ya ¿Tirachinas? Es que no sé por qué Creo que está el tirachinas por aquí O el que había por aquí Para matar A esos chiquitines A las arañas esas Sí, sí Tirachinas, claro Madre mía Pues no me voy casi de aquí Sin el tirachinas Ven que hago la leche Jejeje Ahí está A ver, ¿cómo podemos equiparnos esto? Tú Vale, aquí, ¿cuál es? Este Vale Vale, vale, sí O sea, le metemos ahí a la escalera Y que baje Vámonos de aquí Pero no sin antes Cortar aquí unos arbustos Que si no esto no es celda Ahora sí Ahora podría coger esto Y hacerle Venga, pa' tu casa Venga, pa' tu casa Y así rápido, ¿sabes? Pero bueno, que tampoco es necesario ¿Sabes? Que eso no nos atacan Si nos miran Como habéis visto Si en cuanto te miran Te quedas quieto No pasa ni media Así que subimos por aquí Tranquilamente Ahora sí Con nuestro Dirachinas Y aquí está Padre y madre Ya veréis A ver Ahí está Esta gente Pinchito, pinchito Eh, ¿cómo era el ataque? Bueno, el ataque Ah, sí Vale, vale, vale Ese era el que le quería hacer Que creo que de una de esas Le matábamos ya Bien Y por aquí no había nada más Solo teníamos que subir para saltar Creo que por aquí A lo mejor estaba La brújula O algo de eso Tal vez, ¿no? Pero bueno La brújula sí que me da un poco más igual La verdad A ver, esto como era Pues fácil Vamos, corre Ay Tan fácil como que no lo hago Se me acaba el tiempo Por favor, Link Por favor Ahora sí, venga Es la tuya, Link No me falles Ahí está Todo recto Ahí está Ábreme aquí ¿Qué había aquí? La brújula No quedaba otra Y luego por aquí No sé por qué me suena Había una escultura Dorada de esas O algo de eso, loco A lo mejor estoy flipando Y ahí en ese cofre Seguramente haya rupias O sea, que paso Nos vamos, loco Ya tengo Que mira Lo que hace la brújula Es revelarnos la posición De los cofres, ¿vale? ¿Qué? Hombrete, hombre Y ahora sí Me voy a tirar para abajo, ¿eh? De una Sin pensar mucho A ver, mira Mira para allá, Link ¡Vamos! ¿Veis? De esas Me las cargo de una, loco A ver, por favor No me falles Ahí, ahí Vamos bien Uy Me doy la hostia Ahí creo que se puede llegar No me acuerdo muy bien Saltando hacia dónde Ah, mira Aquí hay una escultura Dorada de estas Esto está bien No me acuerdo Dónde estaban todas exactamente Pero está bien ir pillando Las que veamos Porque Uy, cómo cogía eso ahora Pero luego más adelante Creo que nos dan Nos dan un pedazo de corazón O algo así No me acuerdo muy bien De aquí nos daban Vale, aquí tenemos un cofre Eso lo podemos quemar Aquí si le doy a esto ¿Qué pasaba? Ah, sale el fuego ahí Genial Bueno, entonces Desde aquí podemos Coger fuego Para llevarnoslo a otro lado Pero creo que primero Vale, desde aquí cojo eso, ¿eh? Vale, si me quiere saltar Link En condiciones Lo podía haber fijado Así que, ¿verdad? Ahí está Venga, Link No me falles Píllalo Es otra cosa graciosa Que tiene el juego, ¿no? Que no hay salto Entonces, claro Solo salta el tío Cuando se acerca Un precipicio de estos Y es gracioso Mira, hay otro ahí El principio es raro, ¿no? Pero luego lo mismo Te acostumbras Tampoco es necesario Saltar Por saltar ¿Sabes? Así que venga Eso para mí Bajamos ¿Y cómo hacía yo esto ahora, tú? Vale, pues pillo aquí el fuego Cuidado Uf No me quiero caer al agua, loco Ahí está Venimos para acá La puerta Guardamos el palito Y a ver que continúa aquí ¿Eh? Este creo que nos decía La contraseña, ¿puede ser? No lo voy a hacer Si me perdonaste enseñar algo útil Proto me enfrentarás a mis hermanos No podrás vencerlos A menos que lo golpees En orden correcto 2-3-1 Hay que acordarse de eso, ¿eh? Pues le metemos ahí al ojo Ahí está Y se nos abre la puerta Menos mal Claro Aquí hubiera necesitado sí o sí El tirachinas Hubiera tenido que ir a por él Una vez que estés en el agua Mantén oprimido para bucear Si oprimes y le bajas el agua Podrás cambiar el punto de vista Seguro que encuentras cosas muy interesantes Muy bien ¿Qué hay que hacer aquí, loco? Ahí hay un botón Yo creo que esto era para drenar el agua Vamos Bucéame ahí Sí, señor Sí, señor No hay quien pase Eh, corre Que hay tiempo Madre mía, Link Uf Menos mal Ahí, ahí Sí, señor Y ahora este Dale su merecido Gírate, gírate Vamos Ahí está ¡Ay! Maldito desgracio Medio corazón que me ha quitado por toda la cara Vamos A tu casa Dame corazones Ahí está Ya se vuelve a llenar eso Ahora aquí Acércate a este bloque Agárralo con A Joder Sí que era un poco pesado Sí Pero bueno Más el principio Porque es como el tutorial ¿No? Esta morra Lo que hay Pero qué recuerdo, macho De hecho hay una Una zona Que ya cuando lleguemos Pues diré Pues aquí era Ahí Justo antes de entrar a la ciudad de Logoron Es que me acuerdo Te lo digo como si fuera ayer De ese momento Cuando lo jugué la primera vez en mi vida Tendría yo 10-11 años, loco Ahí hay Justo en la entrada Hay como una zona Con unas rocas así en círculo Y me acuerdo perfectamente La primera vez que cogí esas rocas Y las empezaba a tirar Que hacía un día soleado, loco Estaba mi madre por ahí Limpiando la casa O sea, me acuerdo perfectamente Te lo digo Ah, vale Que estos no van a parar de salir Vamos a enchufar aquí esto Y aquí esto Uy Ahí está Luego es curioso porque Me pasé antes En el Zelda Mayor Asmash Que en el Ocarina of Time Aunque tuve mucho antes El Es esto En el Ocarina of Time Vale, lo que pasa es que Como estaba en inglés y tal Y yo era un chaval Pues me Era muy difícil Pasármelo, loco Luego salió el Mayor Asmash Que estaba completamente en español Me lo pasé Y me animó muchísimo Para continuar Ay, maldito desgraciado Para continuar con este, ¿no? Y ya pues me lo acabé Pero qué guapo, loco Es que me encanta Te lo digo Es que pocos juegos Me dejan Recuerdos así ¿Sabes? Vamos a tu casa Estamos cerca Del bicho, ¿eh? A ver por aquí ¿Qué pasa? Hay algo aquí, ¿no? ¿Había algo aquí arriba o algo? Ahí está Venga A pastar Vamos Ahí está Justo he llegado cuando se me ha consumido el palo, ¿eh? ¡Ipa! ¡Qué torta! Pues pasamos por aquí abajo Y a ver dónde llegamos, loco Ni idea Ahora mismo estoy perdidísimo Y eso que me entraba aquí diciendo Bueno, esto me lo sé de memoria Me lo sé de memoria Me lo sé de memoria Me cago en la vida Vale Aquí Ahora Tiramos el bloque este ¿Para qué tiraba yo el bloque este, loco? Ah, para poder subir luego, ¿no? Y... Rodemos Sí, señor Para abajo Vamos Del tirón ¿Y aquí irá? ¿2-3-1? ¿2-3-1? Y ahora tú, pequeño Vamos, cabezón Escupe, escupe Pa' casa ¿Cómo has sabido nuestro secreto? ¡Qué rabia! Tan delatado, amigo Estoy tan enojado Que te voy a revelar el secreto de la reina Goma Si quieres vencerla Intenta golpear su ojo con tu espada Mientras esté aturdida Oh, querida reina Lo siento mucho Malditos vendidos ¡Ueh! Vale bailecito Nos hemos pegado ahí, ¿eh? Y venga Aquí estaba el boss ya O sea que Vamos a la guerra Mírale, mírale Está ahí arriba Está ahí arriba Le veo Vamos a verle bien A ver, bota ahí Mírale, mírale Maldita reina Goma, ¿eh? O este momento también es brutal El primer boss del juego Uff Es que mola mucho Porque son muy llamativos Como te los presentan Todo Y luego que tampoco son muy difíciles, ¿no? O sea, son muy disfrutables Uff Le he llegado a disparar, ¿eh? Pero no sale Jejeje ¿Qué pasa, guapa? Parásito acarazado Uy, uy, uy Uy, madre No A ver Ay, madre mía Madre mía No la doy, no la doy Creo que no voy a quedarla ahí, ¿no? Ahora aquí es cuando hay que darla Ahora estoy yo gastando muchas nueces de estas, ¿eh? Vamos a ir para abajo, hombre No, guárdate el palo, guárdate el palo Me cago en la leche Me pongo a darle con el palo Vale Me gustaría verla No la veo Ahí está, tío Lo reviento Bichos Ahí está Y bueno, ¿tú qué? No, lo tenía que haber dado con el tirachinas ahí, tío Vamos Vamos A dormir Qué bonito Qué bonito Dame mi corazón Un contenedor de corazón Tu energía máxima aumenta en un corazón y se restaurará por completo Genial Pues me voy aquí Qué bonito te lo digo Cómo lo disfruto este juego Es que me encanta, ¿eh? Te lo digo Dejadme ahí en los comentarios A ver, ¿sabes vuestro juego favorito? A ver si hay alguno que sintéis como yo, siento este Porque es que de verdad Bien hecho, Link Es increíble Es que no sé cómo expresarlo Pero es eso O sea, me acuerdo de cosas que... No sé, que no me acuerdo de otros juegos Has demostrado ser muy valiente Sabía que serías capaz de cumplir la misión que te encomendé Te encomendé Uy Pero tengo más que contarte Si quieres escuchar Venga, dale Si quieres hablar Mira, estás ahí con la boquita abierta Ahora presta atención Un hombre malvado del desierto Es el responsable de esta maldición Maldito Ganondorf Mire Mala gente, chavales Este malvado usa sin cesar sus poderes malévolos Para buscar el reino sagrado conectado con Irule Porque en el reino sagrado está la reliquia divina La trifuerza que contiene la esencia de los dioses La trifuerza, loco Antes de que existiera el tiempo Los espíritus y la vida misma Tres diosas doradas descendieron a Irule Donde reinaba el caos Vamos Din, la diosa del poder Nairu, la diosa de la sabiduría Farore, la diosa del valor Toda la historia Aquí todo el lore, madre Guau, que guapo Me alegro mucho de estar subiéndolo al canal Te lo digo, que contento O sea, esto Esto es lo que me mola a mí Este juego es mi vida Te lo digo, o sea Din Din, din, din Con sus poderosos brazos de fuego Cultivó el suelo y creó la tierra roja Nairu Derramó su sabiduría en la tierra Y brindó al mundo del espíritu del orden Farore Su alma infinita creó todos los seres que defienden la justicia Una vez concluida su labor Las tres diosas ascendieron a los cielos Y dejaron triángulos sagrados de oro en el punto desde donde abandonaron el mundo Desde entonces los triángulos sagrados simbolizan la providencia de nuestro mundo El lugar donde descansan los triángulos se convirtió en el reino sagrado No debes permitir que ese hombre del desierto de oscura armadura ponga su mano sobre la sagrada trifuerza Debes evitar que ese hombre de corazón oscuro penetre en el reino sagrado Ese hombre malvado me ha hecho una maldición Me ha echado una maldición Y está minando mi salud ¿Cómo invento las palabras? Me queda poco tiempo A pesar de tus esfuerzos por romper la maldición Ya estaba condenado antes de que aceptaras esta misión Los abandonaré dentro de poco Pero no se apenen por mí He sido capaz de hablarte de estos graves asuntos Es la última esperanza para Irule Link, dirígete al castillo de Irule Allí deberías encontrar a la princesa del destino Llévate esta piedra Es la misma que tanto codiciaba el hombre malvado que me echó la maldición Dame la papi Es la esmeralda Kokiri El gran árbol Deku te ha confiado la piedra espiritual del bosque Nuestro futuro está en tus manos, Link Eres valiente Si no sabes cómo avanzar Busca la ayuda de la piedra Seika que hay cerca de tu hogar Sus visiones te indicarán el camino Navi, mi querida hada Debes ayudar a Link Te lo ruego, Navi Adiós No, árbol Deku Ahora, se ha marchitado Descansa en paz Pero no sin antes Debemos dirigirnos al castillo de Irule Ah, no, es verdad Siempre me equivoco Eso no pasa ahora Pasa después, ¿no? Entonces me callo No diré nada Eso haré una tumba Me imagino que ya lo sabréis todos, ¿no? Pero bueno, para que no lo sepa Macho Joder, qué pesado el miedo este, de verdad Link, ¿qué has hecho? El gran árbol Deku ha muerto ¿Cómo has podido permitir que ocurriera? Es culpa tuya A tu casa, pesado Todo será mi culpa Pero... Tú no creces Y ahora ya podríamos salir por esta otra puerta Que claro, antes ni lo he intentado Pero por aquí hasta que no hacemos esta parte No podemos salir Porque está este tío aquí en el medio Pero ahora ya no O sea que hasta luego, pringao Y aquí Ahí también, historia Por eso no quería cortar todavía ¿Te marchas? Siempre supe que algún día abandonarías el bosque, Link Porque no eres como mis amigos y yo No importa Porque siempre seremos amigos, ¿verdad? Toma esta ocarina Cuídala bien La cuidaré Hasta que me dé la del tiempo Entonces, sin pudor ninguno Me la guardaré Porque si no la voy a sacar en la vida Pero mientras tanto Me servirá Gracias Tienes la ocarina de las hadas Es un recuerdo de Saria Toca la ocarina en la patada táctil para usarla Puedes entonar diferentes notas Con L, Y, X, A, R Usa B para dejar de tocarla O empezar la melodía de nuevo Cuando la toques Espero que pienses en mí Y vengas al bosque a visitarme ¿No me enseña su canción ahora? Pues parece que no Nos hemos ido, loco Madre mía Luego estoy igual, ¿eh? La llanura de Lule Cuando sales de allí Que normalmente a lo mejor Tardas un poquito más Si la juegas por primera vez Y no sabes cómo va y eso Pero cuando ya consigues salir, tío Es... ¡Wow! ¿Dónde estoy, loco? ¡Qué maravilla! Tengo que ir al castillo Me han dicho que vaya al castillo ¡Oh! ¡Ay, hijo de macho! Me confundo siempre con el botón de saltar, ¿eh? De rodar Ay, qué pesado es verdad Se me había olvidado el búho Creo que ha llegado el momento De que comience tu aventura En el camino te enfrentarás A muchas dificultades Es tu destino No te rindas Aunque pasen momentos difíciles Sigue este sendero Hasta el castillo de Lule Allí te encontrarás Con una princesa Si te pierdes Y no sabes por dónde seguir Consulta el mapa En el mapa Verás las áreas Por las que ya has pasado Toca en la pantalla inferior Para abrir la pantalla del mapa Si no sabes por dónde Debes continuar tu aventura Puedes dirigirte A algún punto parpadeante Que aparezca en el mapa ¿Lo has entendido todo? Perfectamente Bien, nos vemos Venga Hasta luego, búho Y ahora, pues lo he dicho El juego tiene muchos secretos Y muchas cosas ocultas por ahí, ¿no? Pero tampoco lo vamos a hacer todo Ni mucho menos O sea, vamos a ir a pasarnos el juego O sea, que voy a subir esta colinita Y yo creo que guardaré por ahí Con vistas al castillo Que será nuestro próximo objetivo ¿No? Míralo, míralo Ahí está Ahí está Bueno, el castillo A la ciudad Mejor dicho El castillo no se ve por aquí Aunque bueno Cuando lleguemos al castillo Luego tendremos que ir al rancho ese Seguramente Pero bueno Para ir un poquito Paso a paso Pero bueno De momento lo dejamos por aquí Así que bueno, chavos Ya sabéis que si os mola Hacer el Dark Knight of Time Y queréis más Podéis darle un buen like, ¿no? Yo te lo digo Este juego lo disfruto muchísimo Me encanta Sí que hay partes Que no me gustan tanto ¿No? Como ya he mencionado antes El templo del agua Y la zona esa de los Zoras Tampoco es que me guste mucho El maldito La maldita mamorra esa Pero bueno Lo que hay, ¿no? Son trámites Que hay que pasar Para disfrutar de este juegazo Así que bueno Antes de que me coma por aquí Os dejo, chavales Que sepáis que eso Que un buen like Suscribiros si no estáis Y hasta luego Chavales Y hasta luego Chavales